y activa la búsqueda y captura de un individuo solo identificado hasta el momento como Merlin. Este hecho, acontecido en la provincia de Cotuí, también involucra a Humberto Tejada Guzmán. Este hecho, acontecido en la provincia de Cotuí, también involucra a Humberto Tejada Guzmán, alial Provo, y a Víctor Manuel Esteves, alial Cañero, quienes tienen conflicto por asuntos de narcotráfico.